... ... ... ... ... Gracias. Gracias. Por favor, nos vemos mañana. ¡Vamos tarde! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Vamos tarde! ¡Vamos tarde! ¿Qué idioma es este? ¡Vamos tarde, por favor! ¡Gracias! ¡Chao, gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a llegar aquí, Oscar! ¡Vámonos! ¡Alvaro! ¡Alvaro! ¿Alguien? ¡No, mucho ganar! ¡Vamos, todos! ¡Ay, no! ¡No, blanco! ¡Vamos, todos, todos! ¡No, y... ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, todos! ¡Gracias! Gracias.